¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de eliminatorias, por supuesto que sí, triple fecha de eliminatorias. En este caso con la fecha número 11 y, cómo no, con la primera goleada de la jornada. Y una de las pocas porque, es verdad, por otro lado tenemos Brasil-Venezuela. Brasil 3, Venezuela 1. Pero el partido no fue tan así como se dio en el resultado. En este caso pintaba para goleada histórica con ese 3 a 0 en 5 minutos. Sin embargo, se terminó quedando con ese resultado. Ahora, les voy a decir una cosa, muchachos, a todos los que están viendo el video. Si todavía no se subieron a la alfaroneta, ahí tienen lugar. Ahí tienen lugar. Súbanse ahora. La próxima estación, ya saben cuál es. No la voy a decir, me toco bobo izquierdo, toco madera, lo que quieran. No voy a decir la siguiente estación cuál es. Pero ustedes ya saben, ya se la imaginan. Es cierto, no es el técnico más metódico ni el que mejor juega. Pero es resultadista. Es un técnico con resultados. Es un técnico que vos sabés que el equipo quizás no va a jugar de la mejor manera. Sin embargo, los 3 puntos los va a tener. Y hasta el momento viene rindiendo. Es cierto, tiene un equipazo. Porque les voy a ser sincero. Ustedes saben cuál es mi opinión sobre el plantel de Ecuador. Que para mí Ecuador junto a Venezuela son de las dos canteras con más proyección a largo plazo. Y no lo digo yo, me avalan las inferiores. Que fueron su campeona del mundo, bueno. Y cosas que han logrado. Pero bueno, tiene un equipazo. Puede jugar mucho mejor de lo que juega, por supuesto. Pero hoy fue contundente la Triple G. Ganó, golió, gustó, sirve. Suma 3 puntos para lo que se viene. Que es importantísimo. Y una lástima por Bolivia. Que siempre les digo que para mí es la más flojita a nivel sudamericano. Si bien no está última. Última está Venezuela. Con 4 unidades. Para mí, en lo que propone Bolivia es la que menos resultados está sacando. Y encima ya ni siquiera de local puede sacar puntos. Porque últimamente ya pierde puntos hasta de local. Obviamente con un empate no es lo mismo que perder. Pero de local casi siempre hay que ganar. Y bueno, y eso le falta a Bolivia también. Así que si les parece, ahora sí. Vamos a darle playa a lo que fue el partido entre Ecuador y Bolivia. Que se definió en 5 minutos, muchachos. No fue mucho más que eso. Lindo ver a la gente en el estadio. Acá sí se respeta el aforo del 50%. Muy bien Ecuador. Porque en ningún lugar se respeta el aforo del 50%. Llegan el estadio en todos lados. Según estuve viendo ahí en Perú. También se está respetando bastante. Pero bueno, me gustaría que ustedes dejen su opinión acá abajo sobre eso también. Es importante. Entre los sudamericanos no solo hablamos de fútbol, sino que también de lo que pasa afuera. Se cumplió el aforo en su país. Me gustaría que lo dejen acá abajo. Y bueno, ahí está. Roldán creo que es el árbitro. Marcando el punto, el vértice de la mitad de la cancha para que arranque el partido. Y ya Ecuador arrancaba encendido atacando el arco de Bolivia. El arco que custodiaba el gran Lampe, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Lampe, como siempre. Hoy nuevamente se comió tres goles. Es increíble. Golean al equipo y nunca puede ser figura porque siempre se termina comiendo algún gol. Es increíble. Una lástima porque Lampe es un arquerazo. Gran centro de Bayron Castillo, muchachos. Qué laterales que tiene Ecuador. Bayron Castillo, Pervis de Tupiñán. Ángelo Preciado, que no sé dónde estará últimamente en el radar de... En lo que es la consideración de Gustavo Alfaro. Bueno, gran centro de Bayron Castillo. Y mejor todavía cómo anticipa y con qué tremenda capacidad golpea la pelota a Michael Estrada para romperle el arco. El segundo, nada. Moisés Caicedo. Te amo. Te amo, Moisés Caicedo. El pase en habilitación que le tira, el pase filtrado que le tira a Ener Valencia que necesitaba meter este gol. Necesitaba meter este gol para entrar en confianza nuevamente. Para amigarse con el gol. Para amigarse con los ecuatorianos también. Porque yo sé que más de uno no cree que Ener Valencia tiene que ser el 9. Pero bueno, es importante ganar confianza. Ahí está, mirá Alfaro, que le dice, viste, vos confiaste en mí, yo te devuelvo la confianza con goles. Y ahí está. Nuevamente, en este caso, en complementación, Ener Valencia con Estrada. Estrada patea el arco. Se termina llevando puesta la pelota. Ener Valencia mete el 3 a 0. En 5 minutos se definió el partido con ese 3 a 0. No hay mucho más para agregar. Después manejó la pelota Ecuador. Tuvo el 68% de posesión. Tuvo 6 chances de gol. Marcó 3. Después Bolivia tuvo alguna que otra en la que perdió la pelota Ecuador saliendo de abajo. Y algún que otro contragolpe. Tuvo 3 pelotas nada más para definir. No invocó ninguna. Estuvo muy sólido Ecuador. Muy sólido. Demasiado sólido. Creo que el segundo tiempo no pasó mucho, obviamente. Ya vamos a estar viendo. Pero no hubo mucho en el segundo tiempo. Si se saca el segundo tiempo, no pasaba mucho. Así que 3 a 0. Muy sólido. Muy contundente. Es lindo ver jugar así a Ecuador. Y por supuesto, ver cómo fue creciendo el plantel desde que arrancó las eliminatorias. Hasta ahora que están llegando a su fin. Entre comillas. Porque falta todavía. Y hasta que no se define todo, no sabes qué va a pasar. Pero bueno, son tres puntos importantísimos para lo que viene. Queda en tercera posición. Se sigue manteniendo ahí. Y una de las cosas que quizás se le pedía a Ecuador. Que era que se dormía en las fechas finales. Cuando faltaban pocas fechas. Se empezaba a caer. Se empezaba a pinchar. Bueno, en este caso se está manteniendo. Es otra de las cosas que tienen que tener en cuenta. Así que vuelvo a repetirles la pregunta. ¿Se suben a la alfaroneta o no se suben? Yo ya les marqué el próximo destino. Después no me digan, che, pero... No, 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 no. Acá nadie puede decir... Nadie puede reprochar nada. Yo les estoy diciendo... Se quieren subir, se suben, ahí está. Son estas las condiciones. No se va a jugar quizás de la mejor manera. Como les vuelvo a repetir. Alfaro no es un técnico que tenga la mejor metodología de juego. Pero sí es resultadista. Y en este caso es importante tener resultados. Obviamente el buen juego te lleva a los resultados. Pero a veces los resultados también aparecen de una manera que quizás uno no espera. Que es ser efectivo. Y es lo que le pasa a los equipos de Alfaro. Son efectivos. En este caso 3 a 0. Tuvo 6 chances para meter un gol. Marcó 3. 50% de efectividad. Es muy buena la efectividad. Y bueno, sumar otros 3 puntos que te van a seguir encaminando. Para que te puedas ir a catar tranquilo. Y sí, ya lo acabo de decir. Lo acabo de quemar. Perdón, endico. Pero acabo de quemar le toco a vos izquierdo nuevamente. Gracias por estar en esta pantalla, sudamericanos. Nada, espero que se hayan divertido también con la reacción. Que es importante eso. Se me suscriben. Activan la campanita. Y bueno. Después díganme. Se suben a la faroneta. Y por el lado de Bolivia. Yo ya les di mi opinión. Ya saben lo que creo Bolivia. Hasta que no haya un proyecto serio. Eso no va a cambiar. Hay grandes futbolistas también. Los Baca, por ejemplo, son muy buenos. Enri Baca hace poco lo conocí mirando un video. Y me parece un futbolista extraordinario. Pero bueno. Son cosas que hay que ir llevando a poco. Y hay que ir armando el proyecto serio. Que es siempre lo que pido. Siempre hablo de proyecto. Es así. Siempre. Me gusta hablar de esas cosas. Así que. Nada. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Y chao, chao.